¿Cómo están? Yo soy Jorge Blanco. Yo soy Stefi Caire. Yo soy Jerry Velázquez. Y este es un nuevo episodio de Soy Fan. Bienvenidos a esta nuestra comunidad de Trendsetter Studios o si estás en Estados Unidos, nuestra comunidad de Euphoria. Recuerden vernos en los canales de YouTube y también canales, plataformas de todo, de ambas dos, dependiendo de donde estés. Hoy vamos a hablar de una película que fue todo un suceso en Netflix. Todo el mundo está hablando de ella. Es una de las nominadas para los Óscares como mejor película internacional y es La Sociedad de la Nieve. Esta película de... Dejen, digo el nombre bien para no regarla porque todo el mundo le dice J.A. Bayona. Así aparece en todos lados, pero es Juan Antonio Bayona, que es un director español. Él dirigió El Orfanato. Un, dos, tres. Tocala la pared. Qué fuerte. Él dirigió Lo Imposible. Esta película que es... Maravillosa. También basada en hecho real. El debut de Tom Holland, ¿no? Ajá. En cine creo que sí. Sí, porque antes había sido Billy Elliot y todo esto. Me parece que ese es su debut de cine. Y esta película habla del vuelo que viene de Uruguay, que se estrella en los Andes, y 29 de sus 49, 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente. Historia real. Atrapados en uno de los entornos más hostiles del planeta y se ven obligados a luchar por sus vidas. ¿Ya la vieron? Sí. Sí. Está... Es fuerte, fuerte. Está fuerte. Está muy bien hecha. Muy. O sea, sí andas frunciendo músculos innombrables. Sí. Sí. Es de interés. Es de interés. Seguro que sí. No. Y con decirte que, o sea, tan real está que yo empecé a sentir mucho frío viéndola. Obviamente no el frío que tenían ellos. Obviamente. No hay que ver. Empecé como a... ¿Verdad? Que te decía no, no, no. Pero me ubicas a este video de Lady Gaga que es del año en el que estuvo nominada a los Oscars ella. Ajá. Y están como varias actrices conectadas en un Zoom. Y está Jennifer Hudson y está, este, creo que Kirsten Dunst. Y, ah, y esta mujer, Kristen Stewart también. Ajá. Y Lady Gaga. Y de repente dice Lady Gaga, ¿a ustedes no les pasa que... Inventada. Inventadas punto inventadas. ¿A ustedes no les pasa que cuando están tomándose de que el alcohol de la utilería se ponen borrachas? ¡No! Y todas hacen una jetata, todas hacen... Jennifer Hudson tal cual hace... Así de, pues, chécate, mija. Pero si le pausas y ves cada una de las caritas es como... ¡Ay, lo voy a ver! Chica, bueno, entonces te dio frío. Sí. Háganme esa cara, por favor. ¿No les pasa que están viendo la suciedad de la nieve? Sí. No, te juro que sí. O sea, pero porque, no sé, me metí mucho en la historia. Y también lloré, temblé, me dio ansiedad, tuve que frenar, tuve que... O sea, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Muy fuerte. Yo tengo que confesar que no la terminé de ver. Porque yo siempre que estoy en un avión, si estás por tomar un vuelo no escuches esto. No es necesario. Yo hubiera hecho lo mismo si estaba a punto de viajar. Ah, bueno. No. No, 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 no. Yo siempre he pensado que cuando... Esto es muy gráfico, lo que estoy a punto de decir. Pero si ya vieron la película, la película también es bastante... Ya, es más gráfica. Sí, o si la van a ver, pues es lo que van a ver. Sí, sí, cuidado. Una vez iba en un vuelo y estaba muy asustado y alguien me dijo, ay, ¿por qué te da miedo? Si se cae, se cae y nos morimos y ya. Y yo le dije, ¿tú crees que esto se cae y te apagan un botón y pum? Ay, hola, San Pedro. Sí, no es como que me desmayé y... No, no es off. Es... Fuego, humo. Cállate, por favor, cóllate. Es una cosa muy, muy dura. Sí. Y siempre lo había tenido en mente, pero no lo tenía tan claro. Ajá. Y cuando vi esa escena de la película del choque, instintivamente me puse las manos en los ojos. Se me hizo muy loco. O sea, pues nada más volteas. Como niño chiquito. Como niño chiquito. O sea, y le pausé y me puse a llorar. O sea, tal cual. Es que sí. Me solté a llorar. Sí. Es que sí. Aparte, es que está muy, muy bien hecha. Y la producción que usaron para esa escena es impresionante. O sea, literal, hicieron un simulador enorme con todo pasando, viento, cosas volando. O sea, ellos nomás tenían que ponerse y reaccionar. Porque estaba tan bien hecho en producción que por eso es lo que es. Sí, viste más o menos dónde grabaron eso. Era como todo un... Ah, lo acabas de decir. Un simulador. Sí. No, pero impresionante. O sea, yo vi un poco como el detrás, unas imágenes. Y dije, ¿qué es esto? Qué impresionante. Aplausos para la producción. Increíble. Oigan, pero tengo una pregunta. No, dime tú antes eso porque es una pregunta para ustedes. También está el backstage en Netflix, ¿no? Ah, sí. Ese no lo hemos visto todavía. Yo vi un video de YouTube. O sea, no sé. Pero yo creo que vale la pena verlo. Sí. Hay un documental de cómo hicieron todo y ahorita le vamos a hablar un poco más de eso. Sí. Este, no, les iba a preguntar si alguna vez han tenido un vuelo que digan ustedes como de... Qué miedo esto. Yo sí, yo sí. ¿Cómo fue? Y fue feísimo. Y uno que no es mío, es de mis papás y no me lo quisieron contar hasta años después porque fue justo en los Andes. Entonces, el avión como que perdió, como se dice, cuando pierden, pues, algo así, como que se empezó a deslomar. O sea, de que... Y dicen que, o sea, vieron así su vida pasar enfrente de ellos, o sea, horrible. Yo cuando me lo contaron, por un lado me enojé porque es como de, ¿por qué no me lo contaron antes? ¿Sabes qué? Pero yo estaba viviendo sola en Argentina, no me lo querían contar, iba a viajar. Ellos después de eso dijeron, no vuelvo a volar. Así. Y volvieron a volar, pero se traumaron tanto que dijeron, bye. Y yo tuve, para mi gira de Paraguay hace no mucho, un vuelo, o sea, un previo al aterrizaje horrible, horrible. Pasamos en medio de una tormenta, no como lo de los Andes, es muy diferente porque lo de mis papás sí estuvo como, sí pasó esto, ¿sabes? O sea, sí pasó esto y el piloto hizo, fuh, y ya lo salgo, ¿no? Creo que debe pasar más comúnmente en esos lugares de lo que creemos. Hay tantos vuelos al día, o sea, hay miles, 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 o sea, que debe pasar. Yo creo que mi mayor como trigger de asustarme en algo así. ¿Tu mayor tiguer? Mi tiguer, ajá. Sería ver al crew preocupado. Si veo al crew asustado, ahí digo, adiós, ya valió. O sea, si ves eso es como de... Si ves a la zapata. Ajá, si la zapata... O sea, yo ahí ya, así. Es lo primero que hago cuando siento la turbulencia. Volteo a ver dónde están estas personas. Yo también. ¿Cuál es su reacción y si los ven? Ajá, si están tipo sirviendo el agua, ¿sí? Sí, sí, están sentados. Dices, bueno, pasen. También lo hacen muchísimo. Sí, lo hacen. Están pasando con el jugo de manzana o de naranja. ¡Les vale! A mí me impresiona. A veces digo, guarden los carritos, por favor. O sea, y no los guardan y están ahí. Pero sí, ese es buen indicador de que... Sí. Todo está bien, es normal. Sí, aparte los carritos son bien pesadas las cosas. Siento que es como un tanque ahí pasando por el pasillo. Una vez en mi vuelo, muy, muy fuera de algo en peligro. Ay, qué bueno. Por un rato el entretenimiento en un vuelo mío era una persona se había quedado dormida y estaba literal junto al pasillo, modo tortícolis, así. ¡No! Y hasta venía con el carrito. Entonces yo venía esperando así de, lo van a ver. ¿Pero por qué no le avisaron? No, estaba como ocho filas. O sea, estaba como, no sé, cinco filas para adelante y del otro lado. Ajá. Y yo estaba así viendo así de, se va a despertar, le va a decir de al lado, le van a dar un tranco, un zápego en el carrito. Y yo estaba así horas diciendo a ver qué iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Y al final creo que no, creo que sí lo despertaron antes. Y me quedé dormido y no supe qué pasó. No, no, creo que al final sí, no, o sea, no. Pero yo así de, no, le van a dar un carrazo en la mollera y valió queso. Pero bueno, ya. Ay, a mí me tocó una zapata que era como maestra, sí, pero esas maestras que como que te dan instrucciones así como de, siéntese bien, por favor, así. Ay. Pero esa sí era odiosa y de verdad había gente que, por ejemplo, no quería comer y estaba dormida o así. Asistente de vuelo. Ajá. Así se, no se dice la zapata. Ajá, ya no son las zapatas. Perdón, no sabía. Asistente de vuelo. O también se dice los sobrecargos, ¿no? Sobrecargos, sí, sí, sí. Creo que sí. Asistente de vuelo. Bueno, era una señora asistente de vuelo, muy maestra regañona, y pasaba y despertaba a la gente como de, oiga, está no sé qué, no sé cuánto, o le puede pasar esto. Y yo, señora, grosera. Ay, gente grosera. No, grosera, muy grosera. Pero prefiero que me toque una zapata malvada a uno de estos vuelos. Una vez estábamos ya a punto de aterrizar, cuando de repente el avión es de... Y se vuelve a elevar. Y yo dije... Me pasó. Yo dije, ¿se acabó? Sí. Pensé en todo, en todas las palabras que seguro no podemos mencionar porque nos demonetizan, pero todo, todo, así de, ya, ya, se acabó, hay una razón por la que no podemos aterrizar. O sea, bueno, ya, pensé bomba. O sea... Porque soy de Yucatán. Porque es de Yucatán. Justo dije, ¡bomb! No, 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 no. Siempre hay un sentimiento en los aviones, que siempre que paso yo siempre hago lo mismo, eso de cuando agarra como la presión hacia arriba, que es como... Ay, sí. Como que te haces... Te chupa el pie. Haces como pleido, así como... Te empiezas a exprimir contra... Ajá, ajá, vas a dormir de repente. Es que ese momento asqueroso es la vuelta en un... Por lo general, o sea, el avión, pues, sale... Es la vuelta. Va para allá, pero la pista es hacia allá. El retorno. Entonces tiene que ser... Ese momento es como... Donde él hace así, mira, el piloto. Así, así, y se siente muy feíto. Ay, qué fuerte. Y empecé a relajarme porque no me gustaba voltear a la ventana, precisamente porque vi la sociedad de la nieve y me traumó. Sí, es que... Entonces ya cerraba los ojos y ponía mi música. O sea, ¿fue hace poco esto? Sí, 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 sí. Y tuve que tomar como cinco vuelos... No, seis. No podrían ser cinco. No hubiera que... Bueno, no hubiera que... Estarían las cuentas. Entonces sí, tomé como seis vuelos. Y en los seis vuelos respiraba muchísimo, ponía mi música. Hubo uno que se estaba moviendo tanto que dije, pon música de bailar. Y yo así hasta... Para que ni se sientan, ¿no? Así de, ¿es el avión o soy yo? Nunca lo sabré. Sí, sí, sí. Y tu vecino así. La persona la... Seguramente muy sacada de pedo, pero ella estaba... Amor, yo la ven, amor, yo la ven. Lo que sea, lo que sea. Guau, es buena idea. No, yo estoy... Cuando me está pasando algo así, estoy agarrada. Es más, esta vez de la tormenta, estaba agarrada de la codera así, con las dos manos de una codera así. Y el imbécil de enfrente tenía su asiento... O sea, era un avión con muy poco espacio entre asientos. Y tenía el asiento acostado. Y no le dijeron nada, porque ya era hora de que todos estuviéramos con el asiento así. Y en medio pena estaba dormido. Y estaba con el asiento así. Mi cara estaba en su asiento. Así. O sea, si el avión hacía tantito así, me daba así... En la nariz con el asiento. Entonces me dio mucho coraje. Y recé todo lo que me sabía. Todo. Todo, 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 todo lo que... O sea, hasta ya ni me acordaba. Recé todo. No, no, me dio mucho miedo. Sucede, sucede. Como que no puedes evitar pensar... Y sí, y sí, y sí. Es que es un momento... Estás muy vulnerable. Es muy vulnerable estar ahí arriba y decir... Es que cualquier tontería... Sí. Y como que piensas, me despedí de todos. Ay, no, sí, no. Me porté bien con mi mamá la última vez que la vi. Y sí, es muy fuerte. Sí, es fuerte. La vulnerabilidad de sentirte que eres un puntito flotando en el espacio. Pero ya lo somos. Sí, siempre somos. Siempre somos. Siempre somos. No, y esto de las estadísticas de que es para que se tranquilicen si se están angustiando angustiando con nosotros, es que es muy, muy difícil que te pase algo en un avión. La probabilidad pues es muy, muy baja. Sí. Muy, muy, muy baja. Así que, bueno, con esa probabilidad... Es más probable que te caigan la cabeza en la calle, Ibai, a que te pase algo en un avión. Literal. ¿Sabían que sí es bastante probable que te caiga un rayo? Bueno. Sí. Bueno, ahorita, vale. Volviendo al tema de la sociedad de la nieve. Yo con mi tormenta estuvimos... Ah, no. Tengo otra. Nos cayó un rayo en el avión. No, no, no. O sea que es muy probable que se caiga un rayo y en un avión. No, no, no. Chicos, esto sí estuvo feo. Pero ahí no pasó nada con el avión. Solo vimos... O sea, se sintió un... Y un flashazo. Así todo, así blanco. Y fue sonido, movimiento y flashazo. No. Y fue horrible, terrible. Y todos nos imaginamos, no, ya las alas están incendiando. Y todo el mundo gritó. Sí. ¡Ah! Así. Obvio. La gente se despertó, todo, ¿no? Justo una amiga está grabando a la ventana, pero no se aprecia tanto. Solo se ve un flashazo blanco. Pero eso sí fue... Nos cayó porque se sintió el... En el avión. El rayo. Qué horrendo. Bueno, sigamos, sigamos. A ver, volviendo a los datos como jugosos y curiosos. Sin irnos a detalles específicos de la historia porque la vieron o no la han visto, pero véanla. Hay varias cosas como la exigencia del estado físico que tienen que estar los actores para verse de la manera que se ve a alguien que está en un estado de supervivencia, de hambre. Y lo fuerte es que es cronológica cómo se va deteriorando el cuerpo de los actores. Sí. Y usualmente cuando uno hace una película o una serie se graba todo en desorden. O sea, como que juntan todas las escenas del coche, todas las escenas de la casa, todas las escenas. Y eso hace que la grabación pues sea toda mezclada. Pero aquí, para que ellos llegaran a esas últimas escenas ya con este cuerpo de persona desnutrida, lo hicieron en orden. Y tenemos aquí una referencia para que se la tengan en pantalla y la vean. Por ejemplo, aquí está uno de los actores. Y, o sea, la comparación de cómo él estaba normalmente y cómo terminó en el cuerpo que era este Simón. Es muy fuerte. Yo vi que solo al día comían, creo que una lata de atún. Wow. Y fruta o algo así, pero todo, eso, solo eso en el día. Esa era su dieta. Y 140 días de grabación. Un montón. Es muchísimo. Es muchísimo. O sea, las series por lo general se graban en... Tres meses. Tres meses. Cuatro como mucho. Pero 140 días. Y me encantó que respetó el director esto y que buscó eso, de que fueran actores ya sea uruguayos o argentinos, para que se sienta esa... La cultura cambia, ¿no? Cuando también el idioma cambia, o sea, cambia, no sé, el sentimiento y quisieron hacerlo lo más real posible. Y también investigaron mucho cuál era como la cosa socioeconómica, política del país en esos años. Para como... Y también quieren caras, o sea, muy frescas en la industria también. Ajá. No querían tipo un, no sé, Brad Pitt. ¿Por qué? Porque igual Brad Pitt ya no tiene la edad para eso, pero para esos personajes. Pero porque no querían que eso se robara el foco de la historia. Qué fuerte que Brad Pitt siga siendo el referente de hombre guapo, ¿no? O sea, un señor cincuentón, así de, ay, no soy Brad Pitt. Pero también, no solo de guapo, de estrella famosa de cine. Claro. Sí, siempre se van por Brad Pitt, Brad Pitt, Kit. O Angelina. Brad Pitt o DiCaprio, de los hombres, siempre son los dos de que dice todo mundo. Sí. DiCaprio, Brad Pitt. Y mujeres, Angelina y Jolie. Oye, pero hay uno de estos hombres, actores, que mi hermana me dijo, este, porque voy a ir a Uruguay. Y me dijo, si vas a Uruguay y te encuentras a fulano de tal, dile que lo amo. ¿Cómo se llama este hombre? No sé cómo se llama. Bueno, pónganmelo en los comentarios. ¿Pero cuál es? ¿O no sabes? Físicamente. Uno muy guapo. ¿Cuál será? El Brad Pitt uruguayo. El Brad Pitt uruguayo, que se me está olvidando ahorita. Yo pienso que hay varios guapos ahí, o sea, que tienen lo suyo. Ah, y aquí tengo el, ah, ya. No, no es Enzo Bogrinik, no es Agustín Pardella, no es Tomás. Bueno, uno de esos. Uno de esos. Uno de ellos. Luego hay que preguntarle cuál es. Buenos actores. Muy buenos. De lo que alcancé a ver antes de que me taparan los ojos. Y ahí, pues espérate, ahí, le paraste y adiós. No pude seguir. Fue como, bye. Fue de, creo que esto me afectó mucho. Y también pensaba, ¿cómo desveo esto? Claro. No se puede. O sea, ¿cómo hago que esto se me olvide para siempre? No necesitaba verlo. No. Si soy muy honesto. Es una imagen que vive gratis en mi cabeza. Y no era necesaria. Pero yo, lo loco es que con mi mente fatalista, yo ya tenía esa imagen. Sin ver la película, yo ya tengo esa imagen y el miedo cada vez que me subo a un avión. Y es horrible. O sea, que ya sabes lo que es Sergio. Estrés. Hay otro dato muy interesante que el director quiso, viajó a Uruguay para enseñarle la película a uno de los sobrevivientes porque estaba en un estado muy crítico ya. Y él quería que todos los sobrevivientes que estaban vivos vean la película y fue porque tenía que verla y sí alcanzó a verla. Y de hecho sí falleció antes de que saliera la película. Pero sí la vio. Sí, sí la vio. Qué admiración de esos seres humanos. En cuanto a un dato curioso, muy, muy curioso. Uno de los sobrevivientes fue candidato a la presidencia de Uruguay. Es una locura eso. Yo no puedo, yo lo hago porque todos los sobrevivientes escribieron libros y muchos dieron pláticas durante todas sus vidas. Y este, pues, aparentemente decidió empezar un camino en la política. Y en un podcast el resto de los sobrevivientes confiesa que ninguno votó por él. Así de, es como si tú te postularas, no voy a votar por ti. No, voy a votar por mí. Ubiquen el meme, ay no, ya cuando hablas de memes viejitos, se nota la edad. A ver, ¿cuál es el meme? Es un perrito científico que dice, no tengo idea de lo que estoy haciendo. O sea, es un perrito que tiene como probetas y cosas de como científico en frente. No me acuerdo. ¿No? Y así estaba él, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Y ese sería yo en la presidencia. A ver, vamos a dejarles el TikTok de estos hombres admitiendo que no votaron por su amigo. ¿Alguno de ustedes votó a Canessa? No. Con el partido azul. Con el partido azul. Te acordaste eso. El 94, claro. Te fuiste lejos. El voto secreto. Lo quiere mucho, pero no va a pasar. No sé, nosotros le contestamos. Yo que Canessa decía, vos, fíjate allá por ustedes y ustedes pueden votar. No, 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 no. Como dijo Páez, si quieren pan en su mesa, voté a Canessa. Eslogan de Páez. Y, pues hablando de algo que nos concierne más, ¿no? Cada quien tiene su propia montaña. Literal. No, todos tenemos que hacer cosas tan extremas como comerte a tu amigo, pero... Claro. No, no, no todos llegamos a esa necesidad. Así es. También está esto de que cada quien tiene sus propias batallas. Sí. Porque a mucha gente le invalidan sus problemas. Su propia cruz, di. Ándale. Carga su propia cruz. Cada quien carga su propia cruz. Y definitivamente saber los problemas de los demás y problemas como mucho más rudos nos ayuda a tener un poco de perspectiva a la hora de que te quieres rasgar las vestiduras por un problema que, pues, tal vez no es tan grave. Pero cada quien tenemos nuestras propias batallas. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes... ¿Cuál son sus batallas? ¿Cuál sería como la mayor anécdota de superación en cuanto a sus vidas, sus carreras? Híjole, yo creo que es una historia que está en proceso un poco para mí, por lo menos. O sea, yo no me siento superada en muchas cosas. En algunas tal vez sí. En otras creo que no. O sea, como artista, como mujer, en el ojo público, siento que hay... Lo que ya hemos hablado en otros episodios, que hay muchas expectativas o lo que sea. Y siento que la confianza en mí misma o la seguridad en mí misma, ya sea físicamente o cómo cantas, cómo bailas o lo que sea, para mí es un tema que estoy todo el tiempo tratando de trabajar. Siento que es eso. No sé. Ahorita que hablemos seguro me va a salir alguna otra idea, pero ¿ustedes? Yo he tenido diferentes. O sea, creo que a veces se mezclan, ¿no? La personal ha tenido mucho que ver con mi personalidad desde chico, que yo era alguien... Y me considero todavía, ahora tal vez más introvertido o extrovertido, pero yo soy alguien naturalmente introvertido. Y siento que eso, desde que empecé mi carrera, ha sido como una batalla de dejarme mostrar, de sacar todo para afuera. Me ha afectado, bueno, ustedes lo vivieron, han vivido mucho de mi proceso, me ha afectado en mi postura corporal, toda mi manera de expresarme era como... No sé, no tengo una explicación específica del por qué. Traumas... Ah, no, mentira. No sé, o sea... Siento que no solo es introversión, sino que también es... Todos tenemos en cierto punto, y lo demostramos de diferente manera, inseguridades. Claro, sí, totalmente, totalmente. Y después también se mezcla en lo profesional, bueno, creo que ya de entrada metemos un boleto gratis dedicándonos a esto, así de una montaña rocosa que es esta carrera, que es esta constante búsqueda de tus metas, pero es muy difícil no compararte, no sentirte mal cuando ves que a los otros les va bien, pero es bonito escuchar, como dices, esas historias de los demás y decir, ah, todos estamos así, todos pasamos por esas inseguridades, todos en algún momento nos sentimos que vamos mal, y cuando las cosas no salen, como planeamos que el 99.9% no pasa así, o sea, nunca es como lo planeas, te frustras horrible, y he tenido momentos donde sí, no sabes para dónde, porque ya sientes que probaste todo, y es difícil, es muy difícil, es así esta carrera, y aumentos, es inevitable sentirte así. Yo quisiera que le contaras a la gente sobre tu proceso de superación en cuanto a tus habilidades como actor, cantante y bailarín, porque pues empezaste muy chiquito, eras afinado, podías cantar, sabías hacer tus pasitos de astronauta, o sea, había ahí aptitudes, pero la aptitud es como que está ahí en algún lugar de ti plantado el talento, pero la habilidad hay que trabajarla como para que llegue a un lugar muy, muy heavy en tu caso, porque una vez fui a un show de Jorge y me quedé pues con la boca abierta de lo impresionante. Sí, o sea, tiene una energía, su forma de bailar, su forma de cantar, de hacer cosas que vocalmente, yo cuando conocí a Jorge, yo chiquito, tonto, pensaba, yo canto mejor que Jorge, ¿no? Y conforme me pasaron los años, pienso, verga, Jorge, Jorge está muy cabrón, yo no puedo hacer la mitad de las cosas que Jorge puede hacer con su voz. Nada que ver, tú también. Yo no tengo sobreagudos, yo no puedo hacer... Ay, yo también le pregunto, yo no sé cómo hace eso. Pues es chistoso porque, o sea, sí fue una época más que nada en ese primer proyecto que fue el reality, creo que tomé muchas cosas de una manera muy positiva porque sí llegué a sentir, y tristemente de parte de luego jueces o maestros, una como presión no muy bonita. Te aplastaban. O sea, me aplastaban. Sí. Me aplastaban y querían, no sé si también era una cuestión, estoy suponiendo, capaz que no, también de seguridad individual de cada quien, pero pues yo qué. No, o sea, yo qué culpa si ellos tienen una inseguridad en el medio porque pasa eso, o hay que aplastar al otro para sentirme mejor, no sé, pero, por ejemplo, en actuación a mí nunca me llamaban, nunca, y siempre era regaño y nunca me apoyaban, o sea, el maestro nunca me apoyó. ¿Hablas de high school o en general? En high school, que era donde más verde estaba y donde más tienes que enseñar y ayudar a alguien, o sea, hicieron todo lo contrario. Sí, íbamos a aprender. No todos, muchos, a ver, muchos maestros de ahí los amo, los adoro y han sido lo máximo, pero hubo otros que sí buscaban como, todo era no, no sé qué, o no me pasaban nunca y cuando hacía algo, todo mal, y era como de, tú dime cómo, tú eres el profesional. Porque también querían, al final es televisión, ¿no? Ah, bueno, sí. O sea, estamos en una escuela, pero lo que les interesa es contar historias. Reality, queremos morbo, queremos jugo. Y cada personaje tiene que tener un perfil, y tú eras el perfil del niño que todos querían que ganara, el guapo, el que se parecía a Saquefron. Y que terminara de dar rato para que lo salve la gente. Así es, o sea, eras como, de cierta forma, no el villano porque fueras malvado, sino el antagonista. Claro, sí. Es un poco, a mí me jugaba en contra en ese lugar, estar en este, el perfil que tengo de, que es, pues, un beneficio en esta sociedad. En ese momento me jugaba en contra porque podía mejorar un poco el canto o mejorar un poco en el baile, pero siempre decían, es como de, ah, no, solo porque... Eres una cara bonita. Solo porque eres el de cara bonita, crees que, y es como de, no, yo estoy trabajando para que se vea mi talento, ¿no? Pero me encanta que nunca, tú nunca te apoyaste en eso. No, al contrario, me da más coraje, es como de, no, yo vengo aquí porque me gusta cantar, no porque tengo una imagen, o sea, para eso me voy a dedicar al modelaje si mi imagen fuera mi objetivo desde el principio, ¿no? Y de llegar a recibir comentarios, por ejemplo, un maestro una vez dijo que yo era el caso de Video Kill the Radio Star, como diciendo, te ven, y ahí dije, o sea, básicamente como diciendo, pues, te ven a hacer tus talentos y, pues, ahí se nos cae el encanto, y yo así como de, qué poca, o sea, y por suerte. A mí me quedó muy grabado también cuando te pusieron dos floreros en las manos o no sé qué, para que te plantaras en el escenario, te dijeron que porque, porque todos teníamos nuestra distinta manera de demostrar los nervios cuando cantábamos en el reality, y me acuerdo que tú como que movías una pierna. Y entonces, pero se me hacía, o sea, yo siento que aparte de esto que dices de que era un reality, era una escuela donde nos enseñaban y donde nos regañaban y bla, 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 era un poco también los maestros, por más de que no fueran malos, era esta vieja escuela que es como de, si les dices algo feo, bueno, pues, ahí se van a superar, cuando hoy en día yo siento que ya hay más conciencia de que así no es la educación, ¿no? O sea, de que es más bien incitando a ser mejor o marcando lo bueno, vas a mejorar, no al revés, no aplastando, y ahí como que aplastaban. Sí, por suerte yo, porque pude haber no tomado y me pude haber tirado más para abajo, yo sí dije, pues bueno, un día les voy a callar la boca, o sea, yo sí pensaba eso, así como de bueno. Y sí, y sí. No, y, a ver, todos nuestros maestros que estuvieron ahí, digo, algunos no los vemos, pero nos adoran y te adoran y te admiran y todo. Sí, y no todos hacían eso, o sea. Sí, 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 sí. Pero ¿en qué momento empezaste a avanzar de una manera tan, tan, tan rápida? Yo recuerdo que fue... Pasos agigántalos. Sí, de que del reality show a, ¿qué será? Ponte que despuesito de la gira era otro Jorge. Sí. Porque todavía hiciste hairspray y seguíamos los dos muy verdes, muy, pues, aprendiendo cosas, aprendiendo a actuar, pero de repente... Entre cuando toca la campana y Violeta, hubo ahí como un... Sí, sí, totalmente. Yo creo que siempre ha sido, yo que lo he visto, o sea, como pareja ahí cerca, es que él siempre quiere, o sea, porque hasta la fecha es así, aprender, aprender, aprender cosas nuevas, aprender, aprender, y como que no se cansa y no quita el dedo del renglón, o sea, muchos nos cansamos, así como de, ah, esto no me sale. Él era como de, no, hasta que me salga. Yo lo veía eso como todos los días, y todos los días tratando algo nuevo, ya sea con la voz, con el cuerpo, lo que sea. Y mucho de YouTube, ¿no? Sí, o sea, yo soy mucho, o sea, como que además no soy de elegir como una técnica específica o un... Para aprender. Ajá, yo como que lo que me nace el momento, o sea, me tiras información, absorbo, 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 y después en mi casa veo cómo le hago, practico, veo, bailo, veo videos, los copio, o sea, como que estoy todo el tiempo buscando cosas que aprender y que hacer, y en algún momento, pues, empiezan a dar frutos, o sea... Y aparte tú eres muy buen maestro, aparte de todo. Sí, me diviertes. También eres muy buen maestro, tu propio maestro. Sí, soy bastante autodidacta, de hecho. Exacto, autodidacta. Creo que también parte de mi formación, o sea, a mí me pasa que soy muy bueno con las reglas, entonces cuando entiendo la regla, soy bueno exigiéndome cumplirla. Sí. Pero eso luego me limita artísticamente, porque puedo ser muy cuadrado, porque puedo ser... En cuanto se sale de la norma, entonces ya no sé cómo hacerle. Me pasa mucho en la impro, que creo que ha sido de las cosas más liberadoras que he podido hacer en mi carrera. Qué padre. La regla es, hay que hacer esto, y esto, y esto, y la historia que quedamos va a que de tal, y luego tal, y luego tal, y luego tal. Sí, y. Ajá, sí, y. Y si alguien se sale tantito de ahí, mi mente entra en caos y digo, eso no era, eso no es en lo que quedamos, eso, eso destruye todo el resto de la historia. Quieres controlarlo. Exacto. Y empiezo a querer imponer mi idea y a ponerme al frente y decir, ya sé qué vamos a hacer, cuando a veces solo hay que dar un paso atrás y dejar que la persona que la cagó lo resuelva. Y capaz de ahí sale algo bueno también. Yo creo que en cuanto a mi historia como de superación, es que seguro ya están hartos de que hablamos de High School Musical, pero. Bueno, es que fue nuestro inicio, es importante mencionarlo, o sea. Yo creo que es interesante, o sea, saber, necesitamos el nombre, es algo. Puedo hablar de otro, otro momento. Perfecto, me sentía muy, muy solo en un momento de la vida, como muy perdido socialmente. Tendría como 23, 24 años y todos mis amigos se habían desperdigado por el mundo. O sea. Literal, estábamos en todos lados. En todos lados, ustedes dos estaban en Argentina, Fabi estaba en Los Ángeles, Mariana estaba en Argentina, Caro estaba en Miami, y me sentía, María Chacón se ha ido a vivir en Nueva York, toda mi gente. Tu círculo. Se fue. Claro. Tu familia viviendo también lejos. Así es, y eso como foráneo, pues siempre es complicado, porque te recargas en tus amigos para... Sí, en tu familia de acá. Exacto, y cuando me sentí súper, súper solo, me acuerdo que tenía una roomie, saludos, a la que yo le decía, oye, ya vi que te llevas con fulano y sotano, no son mis amigos, pero nos caemos bien, invítame cuando salgan a desayunar, todos los domingos se reúne. Le decía, invítame. Jamás me invitó la culera. Qué perro. Jamás. Y yo tal cual le dije un día, me siento muy solo, por favor, júntame. Sí. Y no es que yo sea una persona desagradable, que no va a tener un tema de conversación y que no se va a comportar bien. O una persona incómoda para nada. Claro. No. Y nosotros. Y estoy intentando pensar en qué momento salí de eso y cómo fue. Superaste eso, ajá. Porque sí, sí me tomó un tiempo. Tuve una pareja que era una persona muy, como... ¿Posesiva? No, para nada. Más bien, había como una, como un coraje con el mundo. Ok, ok, ok. Es como, no me gustan los antros, no me gusta gastar, no me gusta salir, no me caen bien tus amigos, no me gusta la ciudad, no. Mucho negativo todo el día. Así es, mucha negatividad. Y aparte, o sea, aparte de todo, tú estabas en esa situación y con una persona así. Sí, pues eso te tira más para abajo. Así es. Entonces, cuando terminé esa relación, pasó un tiempo y entré a Rent y en ese musical conocí a gente con la que por el mismo proceso de la obra compaginamos muy cabrón porque éramos todos muy intensos y todos éramos... Es que aparte de la obra es intensa. Sí, sí, sí. Si no han visto Rent, por favor, háganlo. Trata de... Es un grupo de artistas en principios de los noventas que, pues, están atravesando la crisis de la epidemia del SIDA. Y es... La música es espectacular. Y ahí encontré un grupo de gente. De hecho, ahí regresó María Chacón de Nueva York y me sentí parte otra vez, pero... ¿De un grupo? Sí, pero fue... Fue muy... Fue muy difícil. Todo ese tiempo de sentirme solo, sentirme perdido. Y también te dicen... No necesitas a nadie, ¿no? Encuentra en ti... Lo que te falta o lo que... Lo que te hace falta. Y también había muchas cosas que trabajar en mí mismo. A veces hay oportunidades de acercarnos a gente y nosotros mismos ponemos una barrera. Yo me di cuenta de que tenía muchísimo miedo de que la gente me rechazara, de que la gente me abandonara. Porque como había vivido el abandono, de cierta forma, de todo mi círculo... Entonces, darle mi confianza a alguien más era permitirle que me abandonara otra vez. Y por eso me costaba mucho hacer amigos nuevos. Bueno, de hecho, creo que me acuerdo que en esa época hasta te fuiste un tiempo largo a Argentina. Como de... También por ir a convivir y por... O sea, y nos veíamos allá, me acuerdo, perfecto. Te quedaste un tiempo en mi casa, me acuerdo. Sí. Sí. Como buscando... Buscando, supongo, ¿no? Sí. Es muy loco porque sí es verdad eso de que no necesitas a nadie, pero sí es importante. Es muy importante tener gente con quien... Con lo que sea, lo que sea. O sea, profesionalmente, personalmente... O sea, si hay momentos que cuando... O sea, a mí me pasó mucho. Me pasó mucho en Los Ángeles porque también hay un choque cultural ahí raro. Y esa ciudad. Y esa ciudad específicamente. El primer año que estuve allá, solísimo, pero hiper mega solo. La única gente que veía era gente del trabajo. Y cuando llegaba a tener interacción con gente de mi edad, también artistas y todo, todo era una careta. Todo era máscara. Todo era como de... Sí, buena onda, no sé qué. Nos llamamos, sí. Hay que juntarnos, sí, bro, no sé qué. Después, nada. Y si te contestaban era como de... Sí, escribamos, trabajemos. Y yo así de... No, pero pues vamos a tomar algo. Sí, sí, a ver cuando nos juntamos a hacer algo. Es como de... No, o sea... Sí, la gente quiere chambear. La gente quiere chambear, no le interesas. Y además allá es una cuestión, es algo cultural. Y vi que también lugares de Europa pasa. En Estados Unidos. Pero también en Europa llega a pasar. Que para ellos, tipo, sus amigos, 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 son los que hicieron en su familia, en su escuela. Y ya, no hay lugar para nada más. No les interesa saber nada. Y acá, por lo menos en México y muchos lugares de Latinoamérica, hemos visto que si a alguien le caes bien, o si te cae bien a alguien, realmente lo queremos decir. Y es en serio cuando decimos, oye, te voy a invitar un día, si sale algo, te invito. Y sí pasa. O sea, acá en México sí somos muy así. Y al final hiciste un grupito latino. Lo loco es que mi grupo allá terminó siendo latino. O sea, fueron... Son muy contadas las personas, amistades de allá, que son americanos. Y los que hablaban inglés eran australiano, canadiense... Afroamericanos también, que también tienen un poco una manera social un poquito distinta. Creo que tengo un amigo, o sea, como blanco americano tengo uno. Y era extraño. Y es diferente, es una cosa cultural chistosa. Qué loco. Oye, pero de lo que decías tú, de tu historia de superación de eso, qué loco, porque yo de fuera, en esas épocas, yo siempre te vi muy fuerte. Es que tal vez tampoco, o sea, tal vez a tu rumi, como dices tú, sí le mostrabas esto de, güey, invítame, ¿sabes? Pero yo siempre te vi como muy fuerte. O sea, como que, ah, Jerry está bien, ¿sabes? Es muy loco. Tal vez tampoco lo demostrabas tanto... Y también estábamos lejos, entonces no es nada fácil verlo. Pero creo que ese fue el truco. Eso fue lo que me ayudó a superar esto. Ser fuerte. No. Ah. Todo lo contrario, vulnerarme. Claro. El momento en el que... No tenerse de caparazón. Exactamente, que me dejé ver realmente quién era yo enfrente de un grupo de gente, que eso también lo superfacilitó la obra en la que estábamos y todos los intereses que compartíamos. Claro. Ahí hubo una conexión. Pero si yo hubiera seguido con esta máscara y esta barrera, hubiera seguido igual. O sea, sí, con chamba, sí, en un grupo, pero sin conectar realmente... Cerrado. Y yo, por ejemplo, con otras personas, incluso con esas personas, después hubo ahí un tema de desconexión y también de abandono. O sea, qué triste. Se me volvió a pasar. Y ahí ya pensé, ok, ellos se siguen llevando. Al que excluyeron fue a mí. Hay algo que no estoy terminando de conectar con la gente. Ya. O sea, ¿por qué...? Y muchas veces hay que buscar en uno. Y no pensar que los demás te están haciendo eso, ¿no? Exacto. Pensé, ¿por qué el desechable soy yo? Ah, tal vez porque sí, sí me vulneré, sí logré conexiones, pero no a niveles tan profundos como ellos entre ellos. Qué loco. Qué loco lo que dices. Es que sí. Bueno, a mí me pasa que yo siento que con los años... Bueno, a mí por lo menos. Aprecié más a mis amigos. O sea, como que a veces... Yo siento que cuando, no sé, vivimos en Argentina, ¿no? O yo daba por hecho que mis amigos que se quedaron acá, ahí estaban. O sea, son mis amigos y ahí están. Tú, Mau, ¿sabes? Y lo das por hecho. Aparte, o sea, sé que me amaban, yo los amaba, aunque estuviéramos lejos. Pero la amistad es como una plantita. Es que sí. Sí, sí, sí. Pero yo me di cuenta de eso más tarde. O sea, no me di cuenta, sino que... Porque no era así a propósito. Como de, ah, me vale. O sea, ya sé que están ahí. No era esa actitud. La actitud era inconsciente. O sea, como que estás en tu vida de ese momento, en el día a día, la, 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 la. Y ya como con los años, como que fui madurando y dije... No, es que tengo que estar presente para ellos. Y todavía me cuesta. Porque me cuesta contestar rápido. Pero aún así creo que ya es más claro que ahí estoy, ¿sabes? Antes no era tanto. Y bueno, ahí se une con lo tuyo, ¿no? Si tú sentiste un abandono de mi parte, por ejemplo. Y yo estaba pasando por otra cosa totalmente diferente que era como no ser consciente de que estaba haciendo eso. Porque yo también tenía mis problemas mentales, mis mambos, que estaba viviendo en ese momento. O sea, es muy loco. Sí. Al final todos tenemos nuestras propias batallas. Sí. Y entre amigos. Bueno, incluso no tienes que ir diciéndole a todo el mundo qué te está pasando. Pero la comunicación va a facilitar muchas cosas. Sí. Es importante. Te sana. Yo recuerdo también un día que habló Jerry con nosotros y nos dijo como... No sé. Yo te vi ahí. Esa vez que hablaste con nosotros. No me acuerdo exactamente qué fue lo que detonó eso o así. Pero hiciste así un clic. ¡Tac! Y te sentí mucho más abierto con nosotros. Porque sí, sí, sí. Hubo una vez que hablaste con nosotros y nos dijiste como de... Hasta creo que nos dijiste tanto lo que te hacía falta de nosotros y nos pediste perdón por ciertas cosas. Es que tampoco lo voy aquí a divulgar. Dilo, dilo. Aquí la terapia de este triángulo amoroso. No, no, no. Pero fue muy hermoso. O sea, nos hablaste de cómo te sentías tú o de esas cosas que varias veces sentiste que nosotros por nuestro lado. También es fácil, viniendo del mismo lugar los tres, que nosotros, por ejemplo, como pareja, hicimos... Y nos sigue pasando que si hacemos nuestra vida, juntos, solos, juntos, 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 y no te das cuenta. O sea, no te das cuenta hasta que es como de... Oye, hay que compartir esto también con los demás y con los que de verdad amamos. Porque pues los amamos. Pero pues a veces hace falta decirlo, demostrarlo, ir, estar, y así. Pero está bonito tenerlo claro para poder librar la batalla. O sea, el primer paso para la superación es aceptar. Y por eso hay que cuestionarnos todo el tiempo. Esa gente que va por la vida diciendo, ¡ay, pues así soy! ¡Uy, ubícase a la viejita! De, ¿por qué está enojada? ¡Así soy! ¡Así soy! Me encanta. La gente que va diciendo, pues yo así soy, soy libra. ¡Me vale madres que seas libra! Que seas libra no te da derecho de ser un imbécil. No, 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 no. Así que... Está bien aceptarse a uno, pero también está bien ser empático. Eso es importante. Muy importante. Y qué bueno que hay mucha gente ahí realmente con ganas de, pues, ver hacia adentro y pensar un poquito más en qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué se puede cambiar y las metas nos dan un poquito de sentido en la vida. Y otra cosa, lo que hablábamos muy al principio que dijiste que a veces ves que las batallas de otros o que, no sé, es diferente a una batalla de alguien que se está muriendo de hambre que de verdad está cada día viendo qué comer a tu batalla capaz, que es una batalla de salud mental, de ansiedad y depresión o así. Y lo que yo quiero decir y resaltar es que es válido. Es válido sentirte mal y... Porque a veces caemos mucho en esto de, bueno, pero tú no te estás muriendo de hambre. Sí. O tú tienes un techo arriba de ti y tienes comida y tienes con que taparte y tienes familia y tienes salud o no sé. No por eso, o sea, hay que sentirse bendecidos y agradecer lo que tenemos, pero no por eso es inválido tu dolor o tu, güey, por qué me siento así o por qué en mi carrera no siento que he logrado lo que quiero o por qué tengo depresión o por qué la ansiedad y por qué siento que algo me va a pasar o por qué... Es válido, es válido sentir lo que sientas. Sí. Siéntame, siéntame. No tienes que estarte muriendo de hambre, no tienes que... Nada, o sea, cada quien vinimos a cargar una distinta cruz y ya está. Esto soy fan, su terapeuta en casa. Cuando quieran llámenos, aquí estamos. ¿Cómo te sientes con eso? Y queremos que ustedes nos digan cuáles son sus películas o series favoritas inspiradas en hechos reales. Los queremos mucho, nos vemos muy, muy pronto, estamos muy felices de estar aquí con ustedes otra vez. Y que no se les olvide comentar, den like, suscríbanse, nos gusta saber que están ahí presentes, nos gusta leerlos y también hablar de lo que ustedes opinan, sienten y propuestas de nuevos temas para hablar en el futuro. Así que recuerden, aquí en la comunidad de Trendsetter Studios o si estás en Estados Unidos, en la comunidad de Euphoria o en Euphoria App. Los amamos mucho, supérense, ámense, sean empáticos y demuestren lo que sienten. Amor, amor. Y por amor.